Muy buenas noches, mis queridos televidentes y me encuentro aquí en Venevisión para realizar una serie de entrevistas a los artistas de esta planta. Pero la realidad de esta entrevista es la siguiente. Miren de qué se trata. Te pongo una cosa, cuando te ofrecieron ese papel, ¿qué pensaste? Desorientar, porque es muy fácil, ¿no? Bueno, cuando me lo ofrecieron no era orientar, la orientarle inventé yo. ¡Dios! ¡Arco! Yoya, bellísima Yoya. Roxana Díaz. Roxana, cuéntame, ¿cómo te sientes aquí en Venevisión? La oportunidad que te han dado esta telenovela. Bueno, feliz. Estoy aquí. Ya tenemos dos meses grabando y estoy súper contenta. ¡Qué bueno! ¿Es tu primera telenovela aquí? No. No, no. Hace como 10 años, por menos. Y hice la primera aquí y después me fui al otro canal y ahorita en mi regreso, después de todo. Ok, o sea, ¿se podría decir entonces que Venevisión es tu casa, es tu familia, porque comenzaste aquí en Venevisión? Más o menos. Sí. Comencé en otra parte, pero sí, sí. Ok. ¡Dios! Disculpamos. Un poquito de malestar. ¡Ay, Dios mío! No, no, ya va. Espérate. Tú tienes ahí una parte de... O sea, hasta pasao. Pasao. Encuentro con Rancel, la ganadora del Yo Si Canto del año pasado. Correcto. Así es, así es. Rancel, cuéntame un poquito, después de Yo Si Canto, ¿cómo están los proyectos, los discos? ¿Qué has hecho? Bueno, ya estamos terminando el disco. Gracias a Dios la gente me ha apoyado bastante. Y bueno, súper emocionada. Y mis sueños, poquito a poco, se han hecho realidad. ¡Dios con la gripe! ¡Dios! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado, Edgardo! ¡Malvado! ¡Dios! ¡Malvado! ¡Dios! Acreditando a todos los muchachos de Yo Si Canto, queremos saber cómo se sienten en esta temporada. ¡Sol! ¿Cómo te sientes tú, que eres una de las productoras de este programa? Yo soy Canto. Porque ha sido bastante satisfactora para todos nosotros y bueno, es una experiencia más y una oportunidad más para ellos y para nosotros de aprender. Estamos con Felicinara. ¡Dios! ¡Me dio el cacheto de gordo! Me encuentro con Sandra Pérez de la telenovela Natalia Armada. Sandra, cuéntame, ¿cómo te sientes en la telenovela? Bueno, yo de verdad estoy feliz porque aquí encuentro una nueva familia. Todos son maravillosos. ¡Son maravillosos! ¡Qué gripa! ¡Estaba pegado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahorita me encuentro con el periodista Daniel Uzcategui. Daniel, cuéntame una cosa. Ya bastante tiempo, ¿quién es Venevisión, cierto? En los cancillos años. ¿Dos años? En las portadas y en el calabozo. Ahora que vamos a cumplir un año. Pero dime una cosa. ¿Qué es la oportunidad que he estado de Venevisión en estos dos años? ¿Cómo lo has visto? ¿Sientes que es una familia? ¿Qué tan apoyado? Sí, la verdad que tomaba una universidad. ¡Mierre Higardo con la gripe! ¡La gripe loca! ¡Dios! ¡Véanle la cara a Daniel! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Mi culpa, Daniel! ¡Mi culpa! ¡Mi culpa! ¡Mi culpa! ¡Mi culpa! ¡Mi culpa, de verdad! ¡No soy tu culpa! ¡Dios malvado, caíste! ¿Cómo te sientes en esta oportunidad que Yossi Canto te ha dado? Muy contento, muy contento por la oportunidad, muy contento con la producción, con el mismo canal y... Así tengo el pelo yo ahorita. ¿Las fans? Las fans, las fans están perdiendo, gracias, me gustan de bien, se animaron las experiencias con la señora Mirla y con la señora Mirla. ¡Ahí viene Higardo con la gripe! ¡Guas! ¡Guas! ¡Dios! ¡Mirad! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Eso era todo, ¿no? ¡Eso era todo, ¿no? Y gracias también a ustedes, de verdad, por esta oportunidad de disparciarme por la cámara de... ¡Ahí te va a copar en la gripe! ¿Tú podrías ser uno de los... no, el ganador, ¿no? ¡Dios! ¡Guácala! 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 ¡Ay, Juan, ya! ¡Chamo, qué te pasa, papá! ¿Estás entrevistando a mí? ¡Ah! Estoy aquí con Leonardo y se le ve el maruto. ¡Ah, mi compadre! ¡Espérate, porque te bajan, te bajan! Leo Villalobos 1, arroba. ¡Ya, ya, ya! ¡No, pero déjame! ¡Esta mujer me sacó! ¡Me estaba cambiando la ropa! Leonardo, Leonardo, estamos entrevistando a los muchachos de Yossi Canto, a los profesores, a todo el elenco. Este, de verdad, este segundo año de Yossi Canto consecutivo, ¿qué tal te sientes, de verdad? ¡Bien, feliz! Los muchachos excelentes, de verdad. Hay un grupo, este, muy, muy bueno. ¡Ahí viene la rata, Desgardo! ¡La gripe loca! ¡Con la encuesta! ¡Me parece maravilloso que se le brinde! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojalá te trajes el chicle ese y te ahogue, man! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, compárense poco de bomba! ¡Poco de vejiga ahí! ¡Ay, que se molestó! ¡Ajá! Y esa vejiga ahí en el camerino. ¡Oh, bueno, malvado!